La película India, el inconformista recién estrenada por Netflix que trata sobre la historia de un ex-doctor del ejército que trata de alegrarle la vida a unos niños en un campo de refugiados a través del juego de cricket que comienza con un niño de 10 años un niño reclutado, secuestrado y convertido en un terrorista suicida en esa primera escena aparece el niño con un cinturón explosivo diciendo lo siguiente Estoy listo para un ataque suicida Mi padre también perdió la vida en un ataque suicida Tengo un hermano, pero tiene miedo No me entristece hacer esto Debo apretar este botón, no el otro Mi último deseo es que mi hermano siga el mismo camino Debe elegir la yihad Así dice un niño de 10 años al inicio de esta película India del 2020 Solo vi el inicio de esta película Por razones de trabajo Por cuestión de tiempo No pude continuar viéndola Y queda ahí como tarea pendiente Cuando vi esta primera escena de este niño de 10 años diciendo que deseaba morir en un ataque terrorista suicida Me pregunté ¿Cuál es la diferencia entre los extremistas del Talibán del ISIS y los extremistas catrocomunistas? ¿Cuál es la diferencia entre la manipulación que hacen de los niños los extremistas islámicos y la manipulación que hacen de los niños los extremistas catrocomunistas? Recordé de inmediato la famosa consigna de los niños cubanos en las escuelas primarias Pioneros por el comunismo ¡Ceramos usted! Es el lema de la organización de pioneros José Martí que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del chef fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes ¿Pero quién fue este individuo a quien obligan a nuestros niños a decir que quieren ser como él? Todos sabemos quién fue un terrorista un terrorista como lo fue Fidel Castro como lo fue y sigue siendo Raúl Castro un hombre que mató a muchísimos cubanos un hombre que se deleitaba fusilando a cubanos muchos de ellos completamente inocentes fusilamientos fusilamientos hemos fusilado fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario nuestra lucha es una lucha a muerte todos sabemos que el rey mencatro comunista se instauró sobre la violencia y el terror y que aún hoy seis décadas después más de 60 años después de haberse adueñado de Cuba continúan usando la violencia las torturas y el terror para mantener el total control sobre nuestro pueblo y no solamente han usado la violencia y el terror contra los cubanos también lo han hecho contra otros muchos pueblos agentes del rey mencatro comunista vienen reprimiendo en Venezuela hace ya más de 15 años y en décadas pasadas practicaron y promovieron la violencia y el terror en otros muchos países El Salvador por ejemplo por lo tanto señor Castro es absolutamente intolerable que usted involucrado en la muerte de tantos salvadoreños que usted que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles analizando sobre este tema me hice otras dos preguntas me dije ¿cuál es la similitud entre el fundamentalista islámico y el fundamentalista Castro comunista para ambos sólo su creencia sólo su modo de ver las cosas sólo su modelo tiene validez los demás estamos siempre equivocados según ellos somos los malos ellos los buenos y por tanto hay que atacarnos combatirnos matarnos encarcelarnos torturarnos y hacernos la vida imposible la otra pregunta fue ¿y cuál es la diferencia entre los fundamentalistas del talibán o del isi y los fundamentalistas Castro comunistas los del talibán y los del isi todos lo justifican con su Dios con Alá todo es por Alá morir por Alá es ganar el paraíso es ganar el gran premio que tiene Alá para quienes mueren por su causa los de la extrema izquierda lo justifican todo en nombre del marxismo en nombre del socialismo en nombre de su estado totalitario que según ellos nos va a convertir la tierra aquí y ahora en el paraíso en el paraíso que los fundamentalistas islámicos dicen que vas a disfrutar si te revientas en un atentado terrorista suicida los comunistas dicen que te lo van a dar aquí en la tierra si te muestras incondicional si te muestras muy obediente con ellos pero la realidad es que ambos extremismos el islámico y el comunista convierten la vida de todos los que caen bajo su poder abusivo en un verdadero infierno la realidad es que si los fundamentalistas islámicos que secuestran niños y los convierten en bombas humanas hubiesen nacido en naciones como China Corea del Norte o Cuba fuesen altos dirigentes del partido comunista la realidad es que si nuestras costumbres si nuestra historia fuesen la de Afganistán Irán o Siria los extremistas gastrocomunistas fuesen como el difunto Saddam Hussein que usaba armas químicas contra chihíes y kurdos o como el sirio Bachar al Assad que las emplea contra quienes se le oponen no importa que mueran mujeres y niños inocentes y si perdiesen el poder serían como los talibanes actualmente en Afganistán o como Osama Bin Laden o como los del ISIS o su fallecido líder Abu Bar al Baghdadi la realidad es que los extremistas siempre recurren al terror para conseguir sus objetivos la realidad es que muchos se parecen ya sea su Dios Alá Carlos Mar Lenin o Fidel Castro la realidad es que para los extremistas terroristas tanto islámicos como comunistas el modelo democrático occidental es el enemigo unos los del ISIS los talibanes lo atacan y combaten de manera más abierta agresiva y directa los otros los comunistas luego de su fracaso en la extinta Unión Soviética y Europa del Este son más disimulados más astutos pero también odian la democracia occidental que es el único modelo que merece el nombre de democrático la realidad es que estos extremistas simpatizan mutuamente y que se alegran cuando el otro le causa algún daño a occidente todos sabemos de las simpatías y de la estrecha relación que existe entre los regímenes de Irán y Cuba todos sabemos de la alegría mal disimulada del Castro comunismo cuando Al Qaeda atacó las Torres Gemelas y el Pentágono y para quienes creen que exagero al comparar la mentalidad de los talibanes los del ISIS y los Castro comunistas solo les invito a revisar la historia a revisar comportamientos a revisar proyecciones a revisar los hechos a revisar a revisar la palabra al a ellos han nom los a todos Gracias.